Tendencia por las irregularidades en el PAE y dijo que estos contratistas han afectado las finanzas del distrito con posibles pactos ilegales a la hora de suministrar alimentos en los colegios. Esa es la porquería que venía, esos contratistas de porquería que venían de las administraciones pasadas, que nosotros acabamos con la revolución en los esquemas de contratación escolar. Esa porquería que había en la contratación escolar anteriormente la acabamos y por eso tuvimos que sufrir toda clase de presiones, ojalá que se revisara todos los debates. Así calificó el alcalde mayor de Bogotá a todos aquellos empresarios y personas naturales que durante los últimos 10 años afectaron las finanzas del distrito con posibles pactos ilegales a la hora de suministrar alimentos en los colegios del distrito. ¿Cuántos debates le hicieron a la secretaria de educación por cuenta de estos cambios en la contratación escolar? ¿Cuántas pantomimas hicieron algunos políticos amigos de estos contratistas? Ojalá revisemos quiénes eran esos contratistas y quiénes eran sus amigos políticos también. Las autoridades distritales celebraron la compulsa de copias a la fiscalía, quien será la encargada de penalizar a los responsables. Una vez se tomen este tipo de decisiones, quienes aún siguen operando serán retirados de sus cargos. La fiscalía tiene que hacer todo el proceso, que deje en firme lo que comentaba ayer en rueda de prensa el superintendente de Industria y Comercio, él compulsó a fiscalía y a Colombia Compra Eficiente para el debido proceso. Pero ya es un adelanto porque recuerden que esto nunca se daba y me parece importante decirlo. Antes siempre se decía coloquialmente que se presentaban carteles, pero no había ninguna prueba. Los implicados habrían logrado incidir en 21 procesos por 1.5 billones de pesos del PAE, que deberían haber beneficiado a 750 mil niños del Sistema Público de Educación de la capital. Paula Andrea Valencia.